Hola Recuerdo la última vez Que vi tus ojos color miel Quedaron en el ayer Y ahora Te busco en otra mujer Inventando una forma de creer Que aún estás junto a mí Pero no es así Ya no estás aquí Ven y dime si voy a luchar por ti Pero no es así Ya no estás aquí Puesta aceptarlo pero la vida es así Tú me dices si vuelves, vuelves Que te quiero besar Tú me dices si vuelves, vuelves Contigo quiero estar Tú me dices si vuelves, vuelves Que te quiero besar Tú me dices si vuelves, vuelves Contigo quiero estar Vuelves, 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 vuelves Tú me dices si vuelves, vuelves, vuelves Tú me dices si vuelves Siempre en ti me voy enamorando más y más Es que yo quiero estar contigo, pasa el tiempo, no lo puedo olvidar Aunque te busque en otra piel y en otros besos, siempre te vuelvo a recordar Qué difícil es borrar los momentos y llorar en silencio Tú me dices si vuelves, vuelves, que te quiero besar Tú me dices si vuelves, vuelves, contigo quiero estar Tú me dices si vuelves, vuelves, que te quiero besar Tú me dices si vuelves, vuelves, contigo quiero estar Hola, recuerdo la última vez que vi tus ojos color miel, quedaron en el ayer Y ahora, te busco en otra mujer, inventando una forma de creer, que aún estás junto a mí Tú me dices si vuelves, vuelves, que te quiero besar Tú me dices si vuelves, vuelves, contigo quiero estar Tú me dices si vuelves, vuelves, contigo quiero estar Vuelves, 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 contigo quiero estar Vuelves, vuelves, contigo quiero estar Vuelves, vuelves, contigo quiero estar 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 Gracias por ver el video.